Música Nos encontramos celebrando los 30 años de la creación del área que se crea a partir de la necesidad de atender los intereses de los estudiantes y de orientar a los estudiantes. Y bueno, fuimos transitando por diferentes experiencias a lo largo de estos 30 años que han involucrado no solamente este trabajo con estudiantes, sino que también hemos realizado experiencias de investigación, de extensión, trabajos con docentes de escuela secundaria, trabajo con estudiantes de nuestra facultad y también de otras facultades. Este año nos hemos dedicado a hacer actividades especiales, nos hemos extendido un poco más en la provincia, sobre todo en la costa del Uruguay. Hemos ido allí a participar de algunas ferias, charlas de orientación y también trabajar con algunos docentes del espacio de prácticas educativas que por ahí requieren asesoramiento en esta temática de la orientación vocacional. Así que bueno, es un buen momento este para recuperar energías y fuerzas para encarar de aquí en más nuevas propuestas y nuevos desafíos.